Te vieron con un cucho y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo, si nos íbamos a cazar Ya todo el mundo murmura que soy solo uno más Y me da piedra que me niegues en la cara Ay que de leche somos todos hermanitos Que al mismo tiempo estas con otros y conmigo Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya se quien sos, ya se quien sos, ya se quien sos Sos la novia de todos, ya todos saben quien sos Así es que es, alzate Estás pillada Que te vieron con un cucho y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo, si nos íbamos a cazar Ya todo el mundo murmura que soy solo uno más Y me da piedra que me niegues en la cara Ay que de leche somos todos hermanitos Que al mismo tiempo estas con otros y conmigo Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya se quien sos, ya se quien sos, ya se quien sos Sos la novia de todos, ya todos saben quien sos Y me da piedra que quieres verme en la cara Si yo conozco ya todas tus travesuras Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya se quien sos, ya se quien sos, ya se quien sos Son la novia de todos, ya todos saben quien sos Ay que dos Alzate, devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las caras De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Ay Ay